Ahora que tú me abandonas, quedo delirando en mi soledad El amor que tú me has dado, no podré olvidarlo ya nunca jamás Porque te sigo queriendo, aunque tú ya nunca te acuerdes de mí No tendrás otro cariño, otro amor sincero como el que yo te di Sé, muy bien que me abandonas, por otro hombre rico, lo que nunca esperé Ahora él goza de tus besos, de esos labios dulces que tanto yo besé Todas esas ilusiones, todas las promesas quedaron atrás Del amor que me juraste, ahora no te acuerdas, me abandonas, te vas Yo te deseo buena suerte, que nunca en la vida vayas a sufrir Porque el dinero no es todo, amor es el bueno para ser feliz Pero si te recomiendo, si un día te arrepientes, no quieras volver Porque el lugar que dejaste, si ya está ocupado, no digas por qué